El Consejo de la Persona Joven realizó la reapertura de la Casa de las Juventudes en Río Claro, en Golfito. Hubo actividades como talleres de pintura, talleres de habilidades blandas, cineforos y para las personas jóvenes de la zona. Esperan que este tipo de espacio sea aprovechado por la juventud.